Vos, nuevo uruguayo, que cambiaste el... Acá estoy, tirando. Por... Bien, bien. Que escuchás tango, electrónico, y que ahora sos coqueto. Vos, que ya no ves el cero kilómetro como una utopía. Que dominás las redes sociales. Y que te diste el lujo de tirar una tele que todavía funcionaba para poner un LCD en la cocina. Vos, nuevo uruguayo, ponele HD a tu LCD. En Nuevo Siglo duplicamos las señales en HD. ESPN, Fox Sports, MTV, Fox, Nat Geo, Cine Canal, Sony, Warner, TNT y Universal. Todas en alta definición y en un solo paquete. Nuevo Uruguayo, Nuevo Siglo. Che vos, nuevo uruguayo. Es así que es una interpelación cínica. Es directa e hiriente como una estocada. Y lastima, está claro, porque no miente. No se pudo hacer la revolución. Renunciamos al hombre nuevo como un sueño insensato que tantas cosas ponía en peligro. Y terminamos fabricando al nuevo uruguayo. Mire, usted es un imbécil. Asúmase. No lo disfrace. Nosotros entonces le ofrecemos este producto o este servicio que hace juego con su imbecilidad. Ese es el cinismo de la cultura de masas, encendido en toda su gloria, su simpatía, su desfachatez. Y ahí está la verdad real. Ese es el único nuevo uruguayo en definitiva. Ese adicto sin clase y vergüenza cívica de ningún tipo que consume cualquier basura. Porque lo que consume en realidad es el consumo mismo. Por lo que, sin tocar el razonamiento, el producto que me ofrece la publicidad es basura. Ya no me ofrecen un producto bueno o útil o bello. Tampoco me ofrecen un placebo psicológico para robustecer la autoestima, la virilidad o lo que sea. No. Me ofrecen basura al interpelarme con cierta incomparable gracia. Como basura. No.